Juan, cuéntame, ¿cómo crees que salió el panel? ¿Qué son las conclusiones que tú ves del panel que acabas de moderar? Bueno, a mí lo que me gustó del panel es que hubo participación de sociedad civil, si no bien de todos los países, y hubo representantes de la sociedad civil de Uruguay, de la sociedad civil de Chile, y a la par pudieron comentar sobre el proceso de construcción de sus planes de acción. El diálogo entre sociedad civil y gobierno en cualquier país no necesariamente tiene por qué ser terzo y suave, a veces puede ser un diálogo crítico, tenso, y mientras ese diálogo esté estructurado por avanzar la agenda de transparencia de una nación, creo que esto es muy positivo, y esa es la esencia, el espíritu que anima a la Alianza para el Gobierno Abierto, al Open Government Partnership, justamente estructurar esta conversación entre organismos de la sociedad y gobierno, para cambiar los parámetros, el estatus quo de rendición de cuentas y transparencia que hay en cada uno de nuestros países. Y después de escuchar las declaraciones de las personas que estaban en el panel, ¿cómo ves tú el avance de la creación de esos planes de acción nacional en estos países de Sudamérica? Bueno, pues me anima, por ejemplo, que desde la concepción de los colegas de Chile y Uruguay, se haya insistido mucho en el rol de la participación de la sociedad civil. Si un plan de acción no incluye la participación activa de la sociedad civil, yo lo llamaría una agenda de gobierno para temas de transparencia y rendición de cuentas, pero no puede ser considerado un plan de acción dentro del espíritu de AGA, porque esto forzosamente involucra la participación directa de sociedad civil. Y esto no es que comenten desde Twitter, que puede ser una gran herramienta de participación, sino que se sienten a la mesa y de una manera como entre pares, con un trato casi igualitario, a pesar de que es una institución de gobierno y las organizaciones de sociedad civil son instituciones de una naturaleza muy distinta, a pesar de ese origen distinto, que se reconozca la representatividad de cada uno de los grupos, se genere un diálogo y de ese diálogo se elabore un plan de qué quiere cambiar cada uno de nuestros países, en América Latina y en el resto del mundo, con respecto a temas de transparencia y buen gobierno. Creo que la mayor oportunidad de aprendizaje que nos da la Alianza para Gobierno Abierto es lo que está sucediendo en distintos países del mundo. Ver que, por ejemplo, la información sobre la calidad del agua que recibimos en nuestras casas cada vez que abrimos la llave, la calidad de las escuelas, con qué frecuencia pasa el autobús que nos ofrece el servicio público de nuestra ciudad, cosas tan cotidianas, con un poder de transformador tan fuerte sobre la vida de las personas, eso es lo que implica Haga, de eso hasta el presupuesto y la deuda pública de nuestros respectivos países. Desde servicios cotidianos y nuestra relación más frecuente con los bienes que nos provee la autoridad, hasta temas complejos de política fiscal, de endeudamiento, todo esto puede incluir dentro del paquete de Haga, pero lo importante es la participación de la sociedad civil. Y Karina, ¿cuáles consideras tú que son retos a una participación genuina de la sociedad civil en este tipo de programas de gobierno? Bueno, gracias. Me parece importante tener en cuenta que en los procesos que se están llevando adelante, en la iniciativa de gobierno abierto, lo que decía Juan Pardina, es la participación de la sociedad civil es clave a partir del debate, la comunicación, el diálogo entre sus gobiernos y también en la sociedad, porque la sociedad es la que se va a beneficiar justamente de lo que hemos visto en el panel en el cual moderó Juan Pardinas. Creo que lo que pudimos ver recién es una muestra de un constante acercamiento que estamos viendo, al menos en América Latina, de la relación entre gobiernos y sociedad civil, en donde se debate, se discute, se pelea por los diferentes intereses, el interés público en este caso, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y ese es el reto fundamental. Cómo la sociedad civil concentra sus acciones en el interés público, en la necesidad de llevar a la sociedad, a la ciudadanía que representa en esta mesa de negociación, cómo poder traccionar los intereses del gobierno, que muchas veces se vuelven particulares, a una instancia en donde hay una apertura en materia de transparencia, utilizando herramientas como la tecnología y utilizando por sobre todas las cosas un derecho, el acceso a la información. El acceso a la información es el espíritu de todo esto, porque además de ser un derecho humano, es un modo de comunicación diferente, que rompe con la cultura de la opacidad, que lamentablemente todavía tenemos que pelear mucho, y ese es el reto que todavía tenemos por delante con la sociedad civil. Tú ves, Karina, a disposición de los gobiernos en Latinoamérica, en términos generales, para hacer estos programas de gobierno abierto, yendo más allá de hablar sobre los beneficios de transparencia, a en verdad tener participación genuina de la sociedad civil, e incluir a la sociedad civil en las decisiones, la toma de decisiones de los programas de gobierno. Yo creo que no es solamente una responsabilidad de parte de la voluntad política, o sea, si tú me preguntas si hay voluntad política, creo que nos trae aquí la preocupación y de observar si efectivamente tienen voluntad política. A diferencia de otros organismos internacionales, en la relación que existe de la participación ciudadana y las decisiones que toma el Estado, creo que la iniciativa de gobierno abierto ha dado pasos y muestras mucho más positivas que en otras instancias, principalmente por la informalidad que cuenta para la participación, y también por la necesidad que tiene la propia iniciativa, esto que decía Juan, sobre el debate y el consenso que necesitan los planes de acción para poder ser aprobados y darle seguimiento sobre el cumplimiento de parte de los gobiernos. Pero me parece como muy importante destacar que esta preocupación que nosotros tenemos también lo asumimos como responsabilidad en materia de sociedad civil, de darle un seguimiento, de participar en este tipo de encuentros, de debate, en donde debemos poner nuestra voz al servicio de cuáles son los intereses públicos que van a mejorar la vida en democracia, que en definitiva se trata esta iniciativa de gobiernos abiertos. Entonces déjenme hacerles una última pregunta. Estamos viendo que Latinoamérica está muy bien representada en la alianza de gobierno abierto, es una de las regiones con la mayor participación de los países que están presentando planes de acción nacional. ¿Qué pasa ahora? Ahora que hemos escuchado a unos de los países comenzar a presentar sus planes, si ustedes dos me pudieran dar un poquito de sus comentarios de cuál es el camino a futuro de gobierno abierto en Latinoamérica. Yo creo que el siguiente paso es empezar a aprender unos de otros y ver lo que se está haciendo bien. Por ejemplo, a mí me entusiasma y me impresiona mucho lo que está haciendo Brasil, que tiene una página de Internet para cada una de las obras de infraestructura que se están realizando con vistas al Mundial y a las Olimpiadas. A mí me gustaría que en México el gobierno adoptara esa misma idea de tener una página de Internet con los costos, los retrasos, es muy complicado obras de infraestructura de esa magnitud y que nos empezara a informar y ver lo que están haciendo bien nuestros vecinos. Aquí, a diferencia de lo que pasa en las escuelas, aquí el que copia y copia bien puede ganar y puede hacer muy bien las cosas. Entonces, nos tenemos que aprender de cada una de las experiencias de los países, como lo acabamos de ver reflejado en el panel, y que ese aprendizaje se convierta en una carrera por mejorar desde una perspectiva como continente. Hace 30 años en América Latina no teníamos gobiernos democráticos en la mayoría de los países. Hoy tenemos un contexto político radicalmente distinto del que vivimos a finales del siglo XX. Creo que la Alianza para el Gobierno Abierto es el siguiente reto de la democracia en América Latina. Gobiernos con mayor capacidad para rendirle cuentas a sus ciudadanos y en ese proceso de rendición de cuentas, en ese proceso de comunicar información, no solo son gobiernos transparentes, sino también mejores gobiernos. Bueno, la inclusión de otros actores es importante como mirada hacia el futuro. significa otros aparatos que también funcionan como actores y aliados estratégicos para el funcionamiento y la sostenibilidad de esta iniciativa, no solamente gobiernos y sociedad civil, también universidades y los órganos garantes, por ejemplo, que hacen el cumplimiento de las leyes de acceso a la información, porque justamente el avance que ha tenido América Latina va en correlación con los avances que ha tenido en materia de acceso a la información en América Latina. América Latina ha logrado incluso una ley modelo en el marco de la OEA sobre acceso a la información, marcando a partir de toda una trayectoria los estándares más altos en materia de acceso a la información y transparencia a nivel mundial. Creo que eso es parte del compromiso o de la responsabilidad que empiezan a asumir tanto los gobiernos como la sociedad civil de darle seguimiento a estos temas y es necesario también involucrar a otros actores claves como los universitarios, como los órganos garantes del cumplimiento de estas leyes, para que realmente seamos una comunidad que camina en función de una apertura de las gestiones de gobierno. Muchas gracias a Juan Pardinas y a Karina Banfi por habernos acompañado y ofrecer comentarios sobre gobierno abierto en Latinoamérica. Desde la Alianza de Gobierno Abierto en Brasilia les saludamos, esperamos sus comentarios y sus preguntas utilizando el hashtag OGP2012. Envíennos todas sus preguntas por Twitter y las estaremos incluyendo en nuestras entrevistas. Les traeremos más sesiones sobre la presentación de los planes de acción nacional en unos minutos, entonces quédense con nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.